Tres el fin de la alerta sanitaria, el pasado 31 de agosto, el Ministerio de Salud anunció que de los más de 12.000 trabajadores contratados a honorarios para enfrentar el COVID, más de 6.000 serán desvinculados de aquí a fin de año. Quien está muy preocupado de esta situación es el diputado Félix Bugueño, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti también por permitirme estar en este espacio para poder comunicar y manifestar justamente la preocupación de más de 6.300 trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto a nivel nacional, pero también como representante de la región de O'Higgins me tiene muy preocupado. Estamos muy alertados también de qué es lo que va a suceder con la renovación. Lamentablemente hay una desvinculación de más de 497 trabajadores en la región de O'Higgins y queremos saber qué va a pasar octubre, noviembre y diciembre. Sí, diputado. De hecho, hemos visto cómo en las últimas semanas los trabajadores asociados en la FENATS, por ejemplo, han iniciado movilizaciones, paros, huelgas para advertir primero de esta situación y ya ahora para directamente hacer referencia a lo que está ocurriendo con estas desvinculaciones. El problema, diputado, es que desde el Ministerio de Salud, incluso el gobierno a través del presidente Boric, dijo que lo que pedían, pues bien, no había recurso y que esto costaba más de 50 mil millones de pesos. Sí, no, por supuesto, pero aquí también hay propuestas de la FENATS, de las distintas, digamos, organizaciones del país y también de la región de O'Higgins. He estado en contacto con distintos dirigentes, pero aquí hay dos temas. Primero, lo que pasó en pandemia, que fueron necesarios, y todos lo sabemos y hacemos historia, necesarios los trabajadores y trabajadoras de la salud en los distintos ámbitos, ya sea desde urgencia, cirugía, atención domiciliaria, paliativa, o sea, cada trabajador y trabajador fue necesario para estar atendiendo a las personas con COVID en su momento. Se termina la pandemia, se termina por supuesto estos sanitarios y los trabajadores que la angustia más preocupante es que quedan primero desvinculados, quedan sin trabajo. Aumentamos el desempleo, 6.300 trabajadores y trabajadores de la salud. Entonces, desde esa mirada primero, debemos estar, digamos, proactivos, preparados, ya, nunca están de malos trabajadores de la salud, al contrario. Por lo tanto, debiese tenerse un plan, yo oficié a la ministra Jimena Aguilera y también al ministro de Hacienda y a la DIPRE, ¿cierto?, a la dirección de presupuesto, buscar primero la fórmula. Sabemos que todo tiene que ver con recursos, mientras discutimos también el presupuesto 2024. Pero mi preocupación es la emergencia ahora, digamos, le llamo emergencia porque de cada trabajador hay familia y por lo tanto así lo han manifestado ellos también. Primero se han visibilizado, pero más que visibilizarse queremos soluciones concretas. Ya yo estoy del lado de los trabajadores, lo veo permanentemente y en ese sentido hemos solicitado celeridad al gobierno, celeridad ejecutivo, se le dé a la propia ministra que ella tiene que enviar la propuesta para conseguir los recursos, como lo dijo el presidente también, para poder solventar estos meses de hasta diciembre. ¿Cuál es la propuesta de ello? En el decreto, cierto, de alerta sanitaria ya 2023, que tiene que ver justamente con las emergencias meteorológicas, bueno, extender, extender hasta el mes de diciembre para poder incluir a los trabajadores y las trabajadoras de salud. Por mientras también analizamos el presupuesto 2024 y poder incluir más recursos en el presupuesto en esta área. Diputado Bugeño, en relación a lo que usted nos comenta, sabemos que con esto se generaría un drama para las más de 6.000 familias que se encontrarían sin su ingreso mensual, pero entendemos también de que esto generaría un verdadero caos en las atenciones primarias y también hospitalarias de aquellos recintos que se quedan sin los funcionarios, ¿no? Leía que, por ejemplo, en su zona, en uno de los hospitales, 12 funcionarios menos y ya hacían la diferencia. Chimbarongo, en Chimbarongo. Chimbarongo, claro, por supuesto. 12 personas para una comuna que tiene prácticamente 40.000 habitantes, un hospital tipo 4, en Santa Cruz son como alrededor de 11 y así suma y sigue. O sea, hacen falta, siempre van a hacer falta los trabajadores de la salud. Como hablamos de acortar la lista de espera, sí tenemos desvinculados. No se le renueva el contrato a los trabajadores de la salud. Por lo tanto, le hemos solicitado urgencia, urgencia poder resolver, urgencia a la DIPRES, la dirección de presupuesto, ver los recursos necesarios y ahí está la propuesta de los mismos enfermeros, enfermeras, los TENS que son tan necesarios a nivel país, a nivel de la región de O'Higgins, poder recontratarlos. Hay distintas funciones que cumplen y lo dije en un principio. Tenemos la misma urgencia, tan necesaria, todos los días hay urgencia. La cirugía, el acompañamiento, los enfermos paliativos, postrados. O sea, hay una infinidad de temas que ellos pueden estar ahí apoyando, que son necesarios y acortamos esta lista de espera que han sido tan nombradas y es parte de ser todo. El presidente lo ha dicho tantas veces, o sea, tenemos que acortar la lista de espera, tenemos que mejorar la calidad de la salud de nuestros vecinos y vecinos. Bueno, este es el momento, buscar la instancia. Lo que yo pido es la rapidez, la celeridad, porque no podemos tener con más angustia, ya mientras pasan los días, a nuestros trabajadores de la salud. Al contrario, ellos deben premiar, tenemos que premiarlos porque han sido la primera línea y todos lo sabemos cuando se combatió, cierto, en pandemia el COVID-19. Así que esperemos una pronta respuesta. Yo envié el oficio de fiscalización para que ellos resuelvan, busquen la alternativa, la ministra y también el ministro de Hacienda y estoy a la espera de una respuesta concreta y que sea positiva a favor de nuestros trabajadores que lo han dado todo por la salud en Chile. Diputado, y en relación a eso, mencionar de que estamos hablando de técnicos, trabajadores técnicos de la salud, pero también de trabajadores profesionales de la salud que se verían afectados por estas desvinculaciones y que además están protagonizando movilizaciones, paros, huelgas, que además tienen un efecto en los usuarios, ¿no? O sea, es un círculo vicioso porque, claro, los trabajadores exigen su derecho a mantenerse contratados, inician movilizaciones y son los usuarios nuevamente los que reciben las consecuencias. Reciben las consecuencias y fíjate que es paradojal porque hoy día es el día de la salud mental. O sea, los mismos usuarios, los pacientes, los trabajadores de la salud, más angustian, hay más depresión, hay más incertidumbre y aumentamos, ¿cierto?, las enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Eso, por lo tanto, coincide lamentablemente con este día de la salud mental, pero tenemos que buscarles prontas soluciones. Y eso es lo que yo estoy transmitiendo a través del canal, a través de los medios de comunicación para también apurar, más que sensibilizar, buscar la solución concreta. Mañana me reúno con dirigentes, vamos a tener una mesa de trabajo, una mesa de diálogo y también las propuestas que ellos traen como para avanzar y que, bueno, que se puedan volver a contratar. Ese es el objetivo de esta reunión. Finalmente, diputado, para ir cerrando, ¿cuál cree usted que podría ser una fórmula para poder llegar a un entendimiento, un acuerdo entre gobierno, Ministerio de Salud y los trabajadores? Es súper siempre, es la extensión de la alerta sanitaria. Y con eso mantener los puestos de trabajo. Con eso se mantienen los puestos de trabajo porque ya se siente, se siente en los propios usuarios, ¿cierto?, de los servicios de salud, de los hospitales, la falta de personal. Y eso nos va a congestionar aún más y sobre todo cuando hay hartas enfermedades todavía que vienen, ¿cierto?, del invierno. Muy bien, diputado Bogueño, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Conversábamos entonces con el diputado Félix Bogueño por la desvinculación de más de 6.000 trabajadores de la salud contratados en época de pandemia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.